¡Tiempo! Ahí lo tenemos recogiendo el dinero. Va muy bien. Por encima de la camisa se puede decir, es válido. ¡Se acabó el tiempo! Venga para acá, Mateo, inmediatamente. ¿Verdad que usted hace? ¡Ya es suerte! ¡Chavos, no se pierden! Con MMM Flexical, el dinero que no usas pasa el próximo mes. MMM cuida tu salud y tu bolsillo. Llama y oriéntate.